Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, como sabéis he estado un poquito perdido esta última semana, pero es enero y estoy de exámenes. Pero bueno, como tengo aquí un pequeño huequecillo y tenía algunas poticompras acumuladas, pues he decidido hacer un vídeo de mis últimas compritas de maquillaje que sé que os gusta mucho, así que vamos bien. En primer lugar, pues hace tiempo ya estuve en MAC, fue antes de Navidad incluso, y me compré un par de cositas que me hacían falta. El limpiador de brochas de MAC, sabéis que me encanta, su precio sobre los 11 euros creo, más o menos. Y bueno, va genial para limpiar las brochas, yo cuando entre uso y uso lo que utilizo es esto, y luego para lavarlas más en profundidad, lo que utilizo es agua y jabón normal y corriente, y se me quedan las brochas como nada. Y también otra cosita que me hacía falta, con lo que también repito muchísimas veces, porque es lo mejor para mi gusto para quitar el maquillaje, tanto de la cara como de los ojos, que es el aceite desmaquillante de MAC. Y creo que el precio son sobre 17 euros, no estoy muy segura, no tengo los tickets por aquí cerca, pero bueno, más o menos ese es el precio. Y va genial, tanto para la cara como para los ojos, lo ponéis sin mojaros la cara y sin nada, y el maquillaje se derrite literalmente, y luego os enjogáis y se forma como una cremita, y se va el maquillaje, que es un gusto, y no deja la sensación de grasa ni nada, no os preocupéis si tenéis la piel grasa, yo la tengo y a mí no me saca más grasa, ni más granos, ni nada. Me encanta, siempre repito con el desmaquillante este. Y también, bueno, esto fue antes de Navidad, pues le eché un ojito a la colección navideña, a ver qué cositas tenía. Y la verdad es que tampoco me gustó mucho, la del año pasado me gustó muchísimo más, pero hay una cosa que sí que me gusta comprar en las colecciones de Navidad, que son los pigmentos. ¿Por qué? Porque normalmente los pigmentos vienen en un bote muy grande, que si yo no lo voy a gastar ni en 10 millones de años. Y en la colección de Navidad siempre sacan packs con varios pigmentos en botes más pequeñitos. Y bueno, los de este año pues venían así, como en cajitas, y venían todos en una bola como de Navidad muy mona ella. Pero bueno, lo del año pasado era mucho más mona porque no es nata. Y bueno, se llaman White, Snow, Silver, Fresh, Crusher, Friedman. Bueno, cada uno tiene un nombre, vale, no estoy liando. En fin, que eso, que son en tonos así, metalizados, en un negro, un azul, un gris y un blanquito. El negro se llama Winter Sky Dark Moon. Y bueno, pues es negro con un montón de destellitos plateado. Y pinta, pues, bastante pigmentado. ¡Hala! Y bueno, esto es lo que usé en Nochevieja. O sea, utilicé una combinación de estos colores, porque fijaros que he pasado, eh, bonito. A ver si tengo tiempo y grabo un tutorial con estos pigmentos, porque me encantan, la verdad. Lo que pasa es que los pigmentos, lo malo que tienen, es que, bueno, la concentración de pigmentos es mucho más que una sombra, pero lo que pasa es que para ponéroslo, pues, es más complicado con el pincel, hay que andar mojándolo, hay que tener cuidado de que no se caigan por todo el ojo y demás. Pero, el resultado, la verdad, merece la pena. Bueno, el azulito, pues, no tiene nombre, será el mismo que el negro, supongo. Vaya lío, vaya lío que me he hecho. Y bueno, es, mmm, se parece bastante a la contrast, pero más azulado, quizá. Tiene también mucho brillo y muchos destellitos en azul. Súper bonito. El blanco y el plateado se llaman, eh, white as snow, silver as select. Y bueno, el plateado es así, es plata, plata. Súper brillante también. Queda súper metálico, chulísimo. Y el blanquito, pues es así, blanco también con un montón de destellos metálicos. Ahí va. Estos son los cuatro. Y bueno, el precio de estos cuatro pigmentos creo que fueron unos 39 euros, casi 40 euros. Y un pigmento solo creo que vale 20 euros. Entonces está bien la colección de Navidad para aprovechar para comprar estas cositas. Y bueno, otra cosita de MAC, pero ya no fue este día, sino fue el día de la postiquedada. No sé si habréis visto el vídeo de Mecao Hades, si no os pondré el link por abajo para que lo veáis. Y bueno, pues otra vez vinieron a vernos las chicas de Cádiz. También vino Azahara y Divina Fresh de Córdoba. Las dos, que me encanta conocerlas, que no las conocía de antes. También estuvimos Paulilla, Pojita Mecao, Teba, yo. En fin. Que también os pondré el link de todas las que estuvimos y el vídeo de la quedada, que nos lo pasamos súper bien. Y como siempre nos reímos un montón. Y ahí comprando potis más que nadie. Y bueno, ese día compré en MAC solo otra cosita más, que fue una sombra. Y ahora para marcar la tradición, que siempre me compro sombras en MAC cuando vamos de potiquedada. Pues me compré la Sumptuous Olive. Una sombra de la que tenía muchas ganitas de tenerla. Y es un tono como... Bueno, ahí se ve el estillido que tiene. Es como un verde, pero con tono dorado viejo. Es muy bonito. Queda puesto precioso. Voy a ponerlo así para que lo veáis bien como es. Es muy bonito. Y últimamente me ha dado por los verdes. Yo nunca he sido de sombras verdes. Y ahora pues aquí la tenéis. Y es así un doradito, pero con el tono en verde. Me encanta, súper bonita. Y en MAC ese día solo fue eso. Después estuvimos en Lash. También para seguir la tradición. Y después en Sefer. Pero bueno. Pero bueno. Y nada. Había cosas al 50% porque eran ya las rebajas. Y me compré dos cositas que estaban al 50%. Lo primero es esta crema hidratante. Que es la Vanilla Delight. Delight. Y me gusta más que las otras. O sea, yo otra. Pero tenía otra crema de Lash. Que es la... Dream Cream, creo. Y me gusta más porque la otra viene en tarro. Como en plan así. Y es un rollo ponerlo en Lash. Porque yo soy muy perezosa para echarme en crema. Y prefiero que venga así en bote. Y además está más ligerita. Y huele... Pues eso, vainilla. Un olor muy rico. Y es como suavito. A mí me recuerda como a té de vainilla. O a té así. No sé. Es un olor suave. No es muy... Una vainilla muy intensa. Como tiene por ejemplo las monogotas de Felipluk. Pero bueno. Que a mí estos olores me encantan. Entonces pues... Estaba al 50%. Creo que estaba de... De... Unos 8 euros o así. Se quedaba de precio. Entonces pues bastante bien. Y otra cosita que me compré. Porque me hace falta el foliante. Porque se me está acabando el que yo uso de MAC. Pero esto todavía realmente no lo he probado yo. Y bueno. Es el Ocean Sight. A la mitad del precio. Creo que costó unos 9 euros o por ahí. Y bueno. Es un esfoliante para todo tipo de piel. Es que tiene sal marina. Pomelo. Y tiene esta pinta. Y si no lo he utilizado. Ahí está la mano metida. Mi madre sí que lo ha utilizado. Realmente dice que a ella le ha ido muy bien. Ella tiene la piel seca. Madure. También la ha servido. Entonces pues... No sé. Me da muy buena espina. La verdad. Yo pensaba. A lo mejor es demasiado fuerte. Por eso es que tiene sal y eso. Pero si a ella me dice que le ha ido bien. Pues... Seguramente a mí también. Y huele. Súper bien. Como todo Lash. Después. Ese mismo día. De la pote quedada. Pues fuimos a la perfumería Green. Que como sabéis. Esta perfumería tan fantástica que hay. En el centro comercial Plaza de Armas. En la que hay Prestige. Catrice. Essence. En fin. Está súper bien. Y además los están súper repletos de cosas. Y tienen de todo. Y bueno. Pues si nos convolvimos lavar con los esmaltes de uñas. Si veis el vídeo de la quedada. Salimos allí todas con los esmaltes. Para arriba y para abajo. Y pues ya me compré tres. Los tres veces. Y todos a 1,50. Creo que me costaron. Más barato. Imposible. Y bueno. Los tres que me compré. Fue. Este el primero. Que se llama Neillard Special Effect Topper. O algo así. Y el tono. No tengo ni idea. Ah sí. Hello. 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 Bueno. No se va a ver. Hello. 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 Y bueno. Es el que yo he puesto ahora mismo en las uñitas. Encima de mi rojo dragon de Chanel. Y queda súper chulo. Porque como veis hace como muchos glitter de todos los colores. Y para ponerlo encima de cualquier pintura de uñas. O si os parece así exagerado. Pues a lo mejor os podéis poner como si fuera la manicura francesa solo. O solo una uña. Que es muy muy chulo. Y también me compré dos de las Color and Go. Que están línea de malte. A mí la verdad me va bastante bien. Y duran mucho las uñas y todo. Y los dos tonos que me compré. Fueron el 43. Where is the party. Que es este morado tan raro. Porque veis que tiene como un destello. Es parece. En verde. Es parecido al pelitón de Chanel. Que bueno. Es un verde así con destello dorado. Todo así del rollo. En las uñas conforme lo ponéis. A veces se ve morado. A veces se ve verde. A veces se ve gris. Es un color muy muy raro. Pero muy chulo. Y bueno pues este. Y otro con glitter. Me dio a irme y a ir por el glitter. Me volví loca. Que este se llama. 78 Blue Addicted. Y bueno. Lo veis. Es un azul así oscuro noche. Pero que tiene unos pedazos de glitter ahí. Que os morís. Este no lo he entrenado todavía. No sé cómo queda puestos las uñas. Pero lo vi con tanto glitter y digo. Ah los quiero. Qué guay. Pues eso. Esas fueron las compritas de la potiquedad. Y como siempre me lo paso súper bien. Estoy deseando repetir. Y otra cosita que quería también enseñaros. Que realmente no es de potis. Pero me la regaló a mi tía. Y como también está relacionado. Pues lo voy a enseñar. Que ha sido este neceser. Como veis tiene mi nombre. Y es de una mujer que ya conoce. Que borda también delantales. Además de por ejemplo regaló un delantal. Y bueno. Está por dentro así forradito. Súper mono. Y es así como suavecito. Alconchadito. Y nada. Con mi nombre bordador. Me viene súper bien. Pues para ir de viaje. Y esas cosas. Y ya por último. Lo que me queda enseñaros. De poti compras. Pues. Tengo de daros una grandísima noticia. Y es que por fin en Sevilla. Han puesto un ars. En el corte inglés del duque. Lo abrieron creo que el viernes pasado. O así. Hace nada. Vamos. Cuando fui. De hecho. Hace dos días. Estaba el stand. Que todavía no tenía todos los cheches. Ni nada. Y bueno. No me he podido volver más loca. Me encanta todo. O sea. Ahora os quiero todo. Para qué ha pedido. Bueno. Me compré dos cositas. Solamente. Una cosa que tenía yo en mi wish list. Lista de deseos. Lo quería desde hace un montón de tiempo. Pero como nunca me atrevía a comprar por internet. Potingue. Porque digo. Bueno. Y si después no me gusta. No sé qué. No sé cuánto. En fin. Pues. Es. Un colorete. Por supuesto. Los famosísimos coloretes de Nars. Y es. El. Desire. Y realmente estuve dudando. Porque cuando lo vi. En la caja. Que es este color. Rosa. Chillón. Pues dije. Bueno. No sé. Muy. Y me dijo. El chico. No te preocupes. Que te lo pruebo. Y bueno. Me probó el colorete. Me probó también el iluminador Albatros. Que. Qué bonito también. Y me probó. Claro. Me probó el colorete con la Yachillo también. Entonces me convenció. Entonces. Estos coloretes pigmentan. Que es. No es normal. Que tener un cuidado. Que si no. Parecemos Heidi. Y bueno. Una pesada como se queda en la. En el dedo. Es que. No tengo yo palabras para describir esto. Me da cosa más bonita. Y bueno. Totalmente mate. Y lo llevo ahora mismo puesto. De hecho. Como veis. Tampoco queda exagerado. Si ponéis poquita cantidad. Y nada. Pues. Ahora quiero todos los coloretes de Yachillo. Creo que el próximo que me voy a comprar. Va a ser el Gildan. Me parece también. Súper súper bonito. Y. Pues. También estuve. Trastejando en todo el stand. Y me dijo. Bueno. Prueba lo que quieras. Como es una marca nueva. Pues bueno. Tú. Toma de tu tiempo. La heché con un encanto. Por cierto. También tengo que decirlo. Y nada. Estuve trastejando por todo el stand. Y eso. Y estuve mirando los labiales. Porque me llamó mucho la atención. Los cinemates. Porque. Son labiales. Que son mates. Pero son súper cremosos. No se nos resecan nada los labios. A diferencia de los de MAC. Que os ponéis en Russian Red. Y tenéis miles de pellejos. En polos muy bonitos. Pero. Es lo que tiene. Y. Pues. Estuve mirándolas así. Y de sí. La fórmula está muy conseguida. Porque son de muy larga duración. No resecan nada los labios. Lo de larga duración. Lo corroboro. Me lo he puesto esto mañana. He tomado café. No me lo he retocado. Y aquí sigue en el sitio. Y bueno. Estaba entre dos. Uno como un granate. Soy cereza muy bonito. Y este. Y me dijo. Este. Y dice. Este. Este que tiene que quedar genial. Es la del favorito de Anne Hathaway. Y yo. Anda. Pues. Me dicen un montón. Que me parezco a Anne Hathaway. Entonces. Claro. Me lo tenía que comprar. Pues. Aquí está. Es el. Siap. Claro. Qué cosa más bonita. Es un rosa Barbie. Súper. Súper chicle. Y bueno. El acabado lo podéis ver en los labios. Que no brilla nada. Pero es. Súper cremosita. Y queda así. No me puede gustar más. Y además. Queda genial. Me encanta. Yo que soy fan de estos colores fuertes. Y chillones. A más no poder. Pues eso. Me alegro un montón de haber elegido. Esto para comprármelo también. Pues nada. Estas han sido las poti compritas. Espero que os haya gustado. Y como digo. Pues soy bastante liadilla. Entonces pues. Lo siento si te hago contestar mails. Comentarios. Y demás. Y nada. Un beso muy fuerte para todos. Y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Adiós.